La reunión que se va a hacer mañana, la convocan en la Casa de Gobierno para todos los directores de los hospitales provinciales y municipales. Lo que pasa es que, como vos sabés, como yo trabajo ya en el Ministerio, también hace 72 horas tuvimos una reunión con el Ministro para hablar justamente del coronavirus, del dengue y también de la gripe. Bien, seguramente el tema va a ser ese, central. Por el momento el tema central es el coronavirus, pero la preocupación más grande que tiene el Ministro en este momento es la presencia en conjunto del coronavirus con el dengue y la gripe. Porque normalmente se pensaba que uno de ellos no podía ser tan riesgoso. ¿Por qué? Porque en abril se pensaba que ya iba a ser frío. Pero de acuerdo a los informes meteorológicos, en abril va a ser tanto calor como ahora. Entonces, con este problema, que es la presencia de estas tres patologías, es que nos avisó, nos comunicó el Ministro de Salud antes de ayer, que el Ministerio de la Nación ha dispuesto a adelantar los suministros de vacunas en todo el territorio nacional con el fin de adelantar la vacuna contra la gripe. Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, se habló principalmente del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que solamente es prevención. Y en ese aspecto yo recurro a la buena predisposición principalmente de los viajantes. ¿Por qué? Porque casualmente el martes, el miércoles, cuando tuvimos del protocolo que era para nueve países, inmediatamente se generalizó para toda Europa y para todo Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Pongamos un ejemplo. Entró una paciente de 29 años al aeropuerto de Córdoba, que venía con los síntomas característicos fiebre elevada, difonía y tos seca. Dio a conocer ella que había estado en Canadá. Y como Canadá estaba fuera del protocolo, ya le iban a dar de alta. La tenían en la DPA en el aeropuerto Córdoba. Pero resulta que después, indagando, ella había pasado posteriormente por Houston. Entonces, como Norteamérica está dentro del protocolo, inmediatamente se la aisló. Porque ese sería el principal mensaje hacia la comunidad. Todo aquel, digo, creo que pasa por sentido común más allá del protocolo. Es decir, yo viajé, volví y tengo que cumplir con el protocolo. Yo como por ejemplo en este caso tenemos una persona que vino de viaje y está en cuarentena en su casa en estos momentos. ¿De en qué lugar es? Acá en Vicuña Maquina. Inclusive ahora tenemos dos personas que están en Italia y ya a través del WhatsApp han dado a conocer que apenas lleguen acá se van a autocuartelar, por decir así, en cuarentena. La cosa es así. Nosotros tenemos, por el coronavirus, tenemos la posibilidad de tener un paciente sano o un paciente enfermo. El paciente sano, nosotros nos guiamos principalmente no por la presencia de síntomas, sino el origen de dónde viene. Entonces, ¿qué pasa? La DPA en el aeropuerto, si nosotros le damos información, ellos cuando lleguen al aeropuerto lo van a aislar ese paciente, lo van a hacer ver con los médicos que van a estar allí justamente en los aeropuertos exclusivamente para eso. Y si consideran que está asintomático, lo van a enviar a su localidad para que allí le hagan cuarentena. No solamente a él, sino también a la familia. Porque eso, la cuarentena es domiciliaria. Sí, son 14 días. Si en los 14 días el paciente, teóricamente el paciente, o considerado transmisor de coronavirus asintomático, si en los 14 días no tiene síntomas, directamente se le da de alta. Ahora tenemos la otra, que el paciente tenga síntomas del aeropuerto, se lo lleva a los hospitales. Ahora, supongamos que el paciente viene acá a esta localidad y tiene síntomas, inmediatamente nosotros lo vamos a aislar en el hospital. Vamos a hacer los estudios correspondientes, que vendría a ser un hisopado faríngeo nasal, lo enviamos al ministerio y en 48, 72 horas vamos a traer el informe y de acuerdo a eso le damos de alta o lo derivamos a un centro de mayor complejidad. Es decir que en Vicuña Maquena, por ejemplo, hay elementos para poder hacer el hisopado y todo esto. Sí, 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 hay elementos, hay elementos. Es más, en estos momentos estamos viendo la posibilidad ya de tener un consultorio, como lo pide justamente el gobierno, un consultorio exclusivamente para casos de coronavirus y de dengue. Y aparte tenemos que adaptar una habitación dentro del hospital exclusivamente para ese tipo de pacientes. ¿Usted como médico, y esto por último, doctor, ¿cree que hay que llevar tranquilidad a la comunidad, a la localidad y, bueno, todo aquello que van y vienen? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Inclusive supongamos el caso del dengue, tenemos el caso de ciudades como Marul, Balnearia, etcétera, que con las medidas preventivas han disminuido, supongamos, de 50 casos en el término de 30 días, 0 casos. Una cosa que no quería resaltar, supongamos que la persona que viene del exterior tiene una criatura a la cual está amamantando, se la aísla a las dos. Si la madre no tiene síntomas, la criatura puede seguir tomando el pecho. Ahora, si la madre tiene síntomas, se aísla a la madre y se aísla a la criatura. ¿Por qué? Porque la criatura a través del pecho es más susceptible de tener patologías respiratorias más graves. Pero, a ver, yo sé que esto es una psicosis, que todo el mundo está hablando, pero yo creo que en los momentos más difíciles tenemos que tranquilizarnos y no ver, digamos, fantasmas donde no hay. Acá hay una cosa que es importante. El coronavirus puede ser transmitido por gente que viene del exterior. Entonces, lo único que podemos hacer es que toda aquella gente que va a viajar o que está viajando y tenemos que pedirle, por favor, que nos informe. Es una cuestión de voluntad. No hay otra cosa. No se puede decir más nada. Y, aparte de eso, a ver, tos seca, difonía y fiebre elevada son los síntomas del coronavirus. Pero antes tiene que existir el antecedente del viaje a aquellos países donde en estos momentos se llama de tránsito libre. O sea, cualquiera lo puede en estos momentos contagiar. Pero le pido, por favor, a la población de que se quede tranquila. Y si tiene alguna duda y estamos en el hospital para informarle. Para informarle.